para que mueva Costa a través de Kiko, allí está Comezani Asante, será balón de Logan Costa, se termina equivocando y se la regala Brian Giri, se viene Brian, Brian, excelente lo de Diego Conde, esquina para la visita. Viste lo que te dije que es un duelo de estilos, Dani Parejo diciéndole a sus compañeros tranquilos, vamos a hacer circular la pelota, el primer error no necesitó ni, pero va a tener que lograr eso. Buscaba profundo antes Dani Parejo, a jugar aquí, se viene Pape Gueye con el centro atrás, la buscaba Barre, la aparición de Jeremy Pino, ahora 100 minutos, me atrevo a decir que 5, los primeros 5 le costó. Eso es lo interesante de este partido, ya la premisa está clara, que Girona lo va a presionar. Adelantaba bien y se viene Pino a través de Parejo a jugar de primera, vaina, aquí está Alex, le pide a Barre y llega Alex, el intento de Alex. La anterior había sido la presión encima de Gil, en esta lo mismo, pero por el otro lado, luego de una secuencia de toques de la descarga entre Parejo y Barre. Corto con Parejo, la pedía cerquita Pape Gueye, profundo, para la subida de Cardona, enfrentándolo está Martínez, ahí está Cardona para Baena, Baena, Baena con el centro flotadito, y palo de Barre. ¡Gol! Nada de tierno tiene Barre, apareció el francés, damas y caballeros. Cambiado, con su pierna menos ave. Fijate la jugada, todo nace de quien de los pies de Parejo. Mirá el pase que le trae a la carrera. Al llegar al fondo lo encuentra Baena, Baena acelera, llega al fondo, tira al centro, el cabezazo de Jeremy Pino del otro lado, termina dando en el palo, pero el centro delantero, que para algo está, si no es para esto, termina capturando el rebote y convirtiendo en el reloj. ¿Hay posición adelantada? No, de ninguna forma. Hay tres hombres que lo habilitan a Barre, que cuenta con una dosis de fortuna, pero también está donde tiene que estar, ahí, en el borde del área. Decíamos, cuarto gol, más dos asistencias que tiene Tierno Barri. Siedo abierta, enfrentándolo Gutiérrez, ahí levanta a Jeremy, lo busca Baena, el control de Baena, a ver qué hace, se la cede a Pape. ¡Qué jugada maravillosa! Ahora, como el equipo de Girona es más dominador, termina aprovechándole la contra. ¿Y cómo le nace la contra? Le nace a partir de cambios de punta profundos. En este caso, el que rompe la inercia es Jeremy Pino. Jeremy Pino es el que... Va esperando Dan Jumam, Miofsky, haciendo lo propio, que se junta Fan de Bec, allí, los dos casi en el punto penal. ¡Bien por Dan Jumam! Atenaza, y en bolsa ese balón, Diego Conde. Y ahí empieza a entrar el juego, ¿no? Frente con Brian, pegadito en la línea, bajala como quieras, se muestra Fan de Bec, se corre Fan de Bec, patina, y buscará el centro, el centro atrás, pelota que saca Conde, el remate de Miguel Gutiérrez, en lo que puede ser la última del primer tiempo. Pedían falta por esa cortina de Van de Bec, esa supuesta cortina de Van de Bec, para que no pudiese retroceder Cardona. Luego el centro atrás, y el remate de Miguel. Bueno, decíamos que había hecho poco Dan Jumam, ¿no? Sí, pues no sé si era para... Para hacer un cambio ya tan tempranero. Allí está Kiko, es buena esta, se viene nomás Baína, 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 ¡no! ¡Gol! 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 Pero no llegaron ni siquiera al minuto. Fíjate la pérdida del balón, la contrarápida otra vez, Jeremy Pino a Baína, Baína que le deja correr la pelota, al dejarla correr lo hace pasar de largo Arnaud Martínez y ahí acelera, fíjate, ahí la deja pasar y ahí acelera, le acelera por detrás, le acelera por fuera, saca el remate con su pierna, menos hábil, pero la clava allá arriba en el ángulo, lejísimo de las manos de Gazzaniga. 17.732 para una capacidad máxima de 23.500 el Estadio de la Cerámica. ¡Opa! Gazzaniga, con lo justo llegaba, presionaba bien Barry, ¿eh? Sí, porque me terminó metiendo un pique mientras vemos la reiteración del anterior, la que Gazzaniga se juega la vida luego del cabezazo. Allí está Romero de vuelta, otra vez la fórmula por fuera con Brian, lo enfrenta a Cardona, arremete Gil, gana en velocidad, el centro atrás, cortaba Dani Parejo, estaba bien parado el Villarreal, largo el balón, la intención era llegar a Tierno, la pierde Romeo, y se viene, y mirá, la zancada, se viene Pape Gueye, Pape Gueye para Barry, 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 Barry. Excelente encierre de López. Lo desplaza, era una jugada peligrosísima, venía la contra, se había equivocado Oriol Romeo, había excedido en la tenencia, fíjate, a Pareado, llega sobre el final, ah, cuando termina, lo paga. Ahí está Romeo, otra vez buscando el centro, ¡eh, bolea, Miguel! Ha sido que más chance tuvo, ¿no? Sí. El lateral, en el primer tiempo, esa que desbordan, y le pega dentro del área, tuvo la pasada, y tuvo esta, está mal, Oriol Romeo. Allí estaba buscando profundo, la pelota que le queda a Ruiz, ¡estuane! Cayendo con los pies, arqueros, Diego Conde, enorme, Diego Conde, acaba, Girona, ahí está el centro, que se va cerrando, intentaba con los puñetazos, otra vez la bolea, ¡goool! del Girona, en el rebote, apareció, Van de Beek, y ahora sí, damas y caballeros, en partido, el Girona. Fíjate la jugada, el centro, el que termina pasándose, es Arnaud Martínez, cuando sale el remate, incluso está metido adentro del arco, y afuera, no la toca, no busca jugar, no condiciona al árbitro, al arquero, para mí es gol, para mí debería ser gol, perfectamente gol, no complica en nada, no se mete, no se cruza por delante del arquero, no toca la pelota, y para colmo, estaba dentro del arco, cuando parte el remate. La explicación del docker bella, Estuani, otra vez Solís, buscando profundo para el pecho, y la asistencia de Gutiérrez, que inventa la falta, se viene Porto para el uruguayo, gol de Estuani, gol de Luz, Uruguayo grita a la gente, y cómo lo va a gritar, Estuani es el hombre gol, siempre está ahí, siempre está, perfectamente habilitado, para mí está ahí en el límite, pero sí, el tobillo, yo creo que el tobillo de Costa, el tobillo de Costa lo está habilitando, va a ser milimétrico, para mí debería ser gol, absolutamente gol, Porto le da el pase, Estuani resuelve de primera, de pierna izquierda, estará cruzando líneas, el VAR, lo que no cabe duda, es que Estuani es un goleador brillante, moviéndose en muy pocos metros, increíble, será, ahora, el internacional neerlandés, largo el envío, en lo alto se viene Estuani, y el boleo, gol, golazo, golazo de Kreichi, cuando la inventaba Estuani, con el contacto de Costa, de la forma que quieran, y no hay manera de invalidarlo, la peina Kreichi, la pelota le queda, y saca un zapatazo descomunal, descomunal, el pase de Estuani cayéndose de cabeza, bueno, esto es justicia divina, es justicia absolutamente divina, porque el remate de Kreichi, se clava allá abajo, y marca el gol de empate, sí, mirá, con esa cara de loco, mirá como te... Real 2, Girona 2, y atención, con Pape Gay, le quedará a Gerard Moreno, Gerard, mirá si venía el gol de Moreno, Gerard Moreno, decíamos, pensar que lo estábamos ganando 2 a 0, dicen los hinchas del Villarreal, damas y caballeros, ha terminado el encuentro, qué lindo partido hemos visto, el saludo y el reconocimiento de dos grandes técnicos, Michel por un lado, Marcelino por el otro, Villarreal 2, Girona 2, Girona 2.